En un aparente caso de intolerancia a producto de una riña, una mujer falleció tras ser atacada con un arma blanca en hechos ocurridos en plena vía pública, cerca al antiguo terminal de transporte de Tuluá, sector conocido como el Oasis. La víctima de este hecho fue identificada como Ingrid Carolina Solano Misas, de 24 años de edad. Según se ha podido establecer, la infortunada discutía aireadamente con otra mujer cuando enlocacionaron la herida con arma blanca a la altura del cuello. Ingrid Carolina alcanzó a ser llevada a un centro de resistencia donde falleció. Las autoridades se encuentran al frente de este hecho para intentar esclarecerlo lo más pronto posible.